Hoy día formarse la tecnología de Salesforce es muy interesante a todos los niveles, tanto competitivamente, dado todas las capacidades que te ofrece Salesforce en sus diferentes nubes y son servicios que están demandando multitud de empresas actualmente. Estamos en un momento donde muchísimos sites están en la decisión de emigrar de una a otra plataforma y Salesforce Commerce Cloud B2C es una de las plataformas más pujantes actualmente. Los alumnos que realizan estas formaciones pueden utilizar esos conocimientos casi en el momento participando en proyectos que requieran la integración o la migración desde otras plataformas de comercio electrónico a esta nueva plataforma de comercio electrónico de Salesforce Commerce Cloud B2C.